Bienvenidos a la esquina RudaGamer Pues estamos de nuevo con otra video reacción de los Team Trailers del KOF 14 En esta ocasión le toca al equipo sudamericano que más bien debería de llamarse el equipo brasileño Pero de eso vamos a hablar más adelante Vamos a ver el trailer a ver que tal lucha esta nueva peleadora llamada Sarina Con ese estilo de samba brasileño Vamos a ver que tal Escenario que ya habíamos visto obviamente Cuando presentaron al buen Nelson La música suena bastante bien Aquí Bandeiras Que antes se llamaba Banderas Otro día se lo cambiaron a Bandeiras Suena más brasileño Nelson Me gusta este personaje bastante Me recuerda bastante a TJ Combo de Killer Instinct Y me gusta mucho su diseño Sobre todo ese juego de pies Así se llama ¿No? De boxeador Lo hace ver bastante estético Muy bien Bandeiras Que se me hace un personaje muy... Está bien pero... No se me hace tan interesante como Nelson Su Climax Sarina Y su poderoso Tucano Como se llame Eh... Muchas patadas Ahí va su Climax ¿Qué puedo decir? Hay que verlo una segunda vez Voy a poner más atención A esta Sarina Sus movimientos Vamos a verlo una vez más Ahí está El escenario es muy bello Me encanta este escenario Es uno de mis escenarios favoritos De esta nueva entrega de Cold La música suena bastante bien Muy cálida No sé, te transmite mucha alegría Me gusta mucho Pero sí Suena muy de carnaval Muy, muy brasileño Nelson muy bien Me gusta mucho Nelson Es un buen personaje Bandeiras ya dije Bandeiras ya dije No me No me llama mucho la atención Pero es bastante rápido Obviamente es un ninja Y tiene ataques interesantes Pero no Visualmente no se me hace tan interesante Se me hace como un personaje No tan ñe No tan ñe como Como muy muy Sarina De nuevo Su ropa No se ve mal Su vestimenta luce bastante bien Su estilo de pelea No me No me gusta mucho Pelea bien Sí es cierto Pero no me No me resulta Tan atractivo Su estilo de pelea Es fuerte Es bonita El fan service No pero para fan service El de Luong Eso sí es fan service Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo comenzamos? Un buen trailer Sí Nelson Bandeiras Ya habíamos visto Anteriormente Cómo peleaban Así que no podemos decir Bastante sobre ellos Simplemente que Nelson De los tres Es el que más Me llama la atención Me gusta mucho Su estilo de pelea Y tiene mucho el moverse Como todo un boxeador Me gusta mucho eso Lo hace ver Bastante estético Bandeiras Es rápido Es fuerte Su diseño Es lo que no me No me llama tanto La atención Y Sarina Que prácticamente La protagonista De este trailer Su vestimenta Luce bastante bien Es un personaje Sexy Es sensual Pero Su estilo de pelea No me No me gusta mucho Se supone que Su estilo de pelea Es como La samba Brasileña Yo pensaba Que era capoeira Pero no Según esto Es samba Es un baile El capoeira También es un baile Pero hay diferentes Estilos de capoeira Digamos que El más visto Es aquel Donde se mueven Bastante Y yo pienso Que le hubiera Quedado bastante Bien Que utilizar El capoeira Para darle un poco Más de soltura Al personaje Si Se mueve Como un poco Al ritmo Pero La siento un poco Estática Un poco Pieza Pelea bien Se ve que Es un personaje Interesante No tanto Como yo hubiera Querido Pero Ahí está Ahora Lo que tenemos Que hablar es Pues si Este equipo Prácticamente Es Un equipo Brasileño Bandeiras Es brasileño Nelson Es brasileño Sarina No es brasileña Es colombiana Pero Vive en Brasil Aparte Su vestimenta Te da Más Como Te Te Lleva A un Carnaval Brasileño Y la música También Del escenario Es Muy de Carnaval Brasileño Excepto El escenario El escenario Es en Argentina Pero Es Demasiado Brasileño Y si Estoy decepcionado En este sentido Porque Pues Yo esperaba Ver Peleadores De Perú Peleadores De Venezuela Peleadores De Argentina Paraguay Yo quería Ver Diferentes Nacionalidades En este equipo Y la verdad Si me Si me decepciona Bastante Sobre todo Porque Un equipo Un 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 país Que yo quería Era Perú Porque En Perú Tienen Muy buen Nivel De COF También Chile Tiene Muy buen Nivel De COF No he visto El nivel De COF De Argentina No he visto El nivel De COF De Brasil Pero De Perú Y de Chile Si he visto Tienen bastante Nivel Y pues Tenemos Un equipo Brasileño No sé Si es Ignorancia De los Japoneses De Considerar Sudamérica Brasil Como la Ignorancia Mundial Que piensan Que América No es Un continente Si no son Los Estados Unidos O De los Gringos De catalogar A los Latinoamericanos Como un Como una sola Cultura O sea Que los Mexicanos Los Venezolanos Los Colombianos Los Argentinos Todos Tenemos Las mismas Costumbres Y no Yo lo veo Bastante O sea Yo Pienso Que es Mucha Ignorancia Por parte De SNK La verdad Le hubieran Llamado Equipo Brasileño No un Equipo Sudamericano Porque No No es Sudamericano El que Está Lo único Que puede Lo único Que tiene Este equipo Junto Con su Escenario Para Reunir Diferentes Países Es Que Sarina Es Colombiana Y Que El escenario Es En Argentina Nada Más Fuera De Lo Pero Bueno Esa es mi opinión La verdad Yo si estoy decepcionado Yo quería ver Más nacionalidades En este equipo El equipo está bien Luce Luce bien Pero Si lo comparamos Con el Official Invitation Pues la verdad El Official Invitation Invitation Tiene como Tiene como Que más Carisma Que Este equipo Es simplemente Un equipo Con nuevos personajes No tan Interesantes Más Interesantes Que El ¿Cómo se llama? El El equipo De Nakoruru Y de Muy Muy La verdad Este equipo No le Es el equipo Que más detesto Pero Aún así Me siento decepcionado Porque yo quería ver Pues un peleador Peruano Argentino ¿No? No nada más Un equipo Conformado por Puro brasileño No sé ustedes Todos los amigos De Sudamérica ¿Cómo se sientan Con esto? Quizá les vale Un reverendo pepino O quizá Si Pues les molesta O están muy decepcionados Pero bueno Es la opinión Que yo tengo Al respecto Con este equipo Pelean bastante bien Pero Yo pienso Que si es un equipo Como para olvidar No creo que tenga Tanto carisma Como El equipo De Official Invitation Que te puedes dar Para futuras entregas Ah Pero bueno El siguiente trailer Va a ser el de México Ángel Ramón Y The King of Dinosaurs Por fin Ah Después de estar esperando Tanto para poder verlos Ya Por fin El equipo mexicano Ah Pero bueno Espero que les haya gustado Esta video reacción Ya saben Abajo en los comentarios Escribanme Que opinan Sobre todo La banda de Sudamérica Me gustaría Saber mucho Su opinión Al respecto De que Pues sea un equipo Brasileño Y no un equipo Sudamericano Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En la siguiente Caída La banda de Sudamérica ¡Gracias!